Jueves 4 de octubre del año 2018 La línea 3 del metro está aparentemente allá Y la gente está caminando Este es el puente que une los estadios con Sabana Grande La gente está caminando El metro está por la calle, por la acera Si no hay mantenimiento No puede funcionar efectivamente